Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, arrancando una semana más con condiciones de cielo despejadas, la temperatura al momento marcando los 15 grados, recuerde que hoy la máxima se recupera y llega hasta los 21 grados, a las 9 de la noche el termómetro estará rondando en los 14 grados, pendientes, el solsticio de invierno estará ocurriendo el 21 de diciembre, jueves 21 de diciembre a las 9 de la noche, más adelante le tendré más detalles, en los próximos días se ve la condición de cielo, pues despejada, parcialmente nublada, pero sin pronóstico de precipitación, aquí lo podemos ver justamente, la posibilidad de lluvia es sumamente bajita, al menos para martes, miércoles y jueves, a partir del viernes aumenta un 18, un 14%, sigue bajita, pero ya tenemos presente las temperaturas estables, máximas de 18 hasta alcanzar los 22 y las mínimas estarán entre los 10 y los 15 grados al amanecer, pero no se esperan grandes cambios, al menos en los próximos 7 días, más adelante le tendré más detalles, buenos días. Gracias José Luis, Cintia, esta mañana Escobedo, San Nicolás y Juárez pintan con muy mala calidad el aire, el resto se mantiene entre mala y regular, únicamente se salvan alrededor de 4 municipios, al regresar les diré de cuáles se trata, tendremos condiciones de cielo despejadas durante la jornada, al momento los 15 grados, la máxima para hoy llega hasta los 21, al regresar toda la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 28 minutos, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes, previo a la Navidad, que es lo que nos espera, condiciones muy estables, fíjese, toda la semana, incluso para Navidad también, se espera el tiempo estable, para que vaya planeando muy bien sus actividades, al momento tenemos los 15 grados, hoy la máxima llegando a los 21, a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 14 grados y nos vamos con la calidad del aire, porque desde muy temprano le platicaba que teníamos muy mala calidad del aire en algunos sectores del área metropolitana y aquí lo estamos viendo, el que se ve rojo intenso es el municipio de Escobedo, San Nicolás, en Juárez, que es el indicador de que la calidad del aire es muy mala, en Apodaca, en la zona de la universidad y en Cadereyta, y buena únicamente en García, San Pedro, al sur de Monterrey y en el municipio de Guadalupe, regular para Santa Catarina, el centro de Monterrey y Pesquería. Las temperaturas, ¿cómo se comportan? Tenemos valores de un solo dígito en las zonas altas, allá en Pesquería, por ejemplo, está marcando el termómetro los 9 grados, temperatura de 11 para García, 11 también en Juárez y en Cadereyta y el resto del área metropolitana vamos desde los 12 hasta alcanzar los 15 grados Celsius. Mientras tanto, el reporte extendido, ¿qué es lo que nos espera a lo largo de esta semana? Ya lo veíamos hace algún momento, estará el cielo parcialmente nublado, no tenemos pronóstico de precipitación y aquí lo podemos constatar, la posibilidad es sumamente baja, al menos para martes, miércoles y jueves, si bien mañana martes tendremos escasa nubosidad, ya para miércoles y jueves nos llega un poquito más de nubosidad, el viernes estará completamente cerrado el cielo y aparece entre viernes y sábado bajito el porcentaje de probabilidad de lluvia, 18 y 14 por ciento. Las temperaturas no se mueven, se quedan máximas de 18 hasta reportar los 22 y las mínimas entre los 10 hasta alcanzar los 15 grados. Seguimos con la imagen de satélite, actualmente hay canales de baja presión que favorecen al flujo de humedad y mantienen condiciones de lluvia para la península de Baja California, en el estado de Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, lluvias en forma de chubascos aislados. El resto del país pinta con condiciones de cielo despejadas a parcialmente soleadas, sin posibilidad de precipitación. Eso sí, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 17 continúa generando un ambiente frío, a muy frío, sobre todo por la mañana y por la noche en las zonas altas de los estados de la Mesa Norte y de los estados de la Mesa Central. Incluso existe la condición de temperaturas gélidas con heladas matutinas, valores por debajo de los 0 grados, llegando hasta los menos 5 o incluso hasta los menos 10 en el estado de Chihuahua y en el estado de Durango. Nos vamos con temperaturas a detalle en el noreste mexicano. El día de hoy, esta mañana, estamos amaneciendo con condiciones despejadas en el noreste de la República Mexicana. En Torreón, Coahuila, 7 la mínima. Saltillo también reporta una mínima de un solo dígito, los 7 grados. Nuevo Laredo y Miguel Alemán, 7 y 8 grados esta mañana. Reynosa y Matamoros, 8 grados esta mañana. Ya por la tarde se intensifica el valor de la temperatura. Mientras tanto, en el noroeste de la República Mexicana, Hermosillo, amanece con un cielo mayormente nublado. Hay que recordar que hay pronóstico de chubasco para el noroeste de la República por estos canales de baja presión que veíamos en pantalla. Chihuahua, mínima esta mañana de 5 grados. Ciudad Juárez con tan solo 2. Por la tarde, 19 y 17 grados respectivamente. Guadalajara y la Ciudad de México también amanecen con temperaturas de un solo dígito, 9 y 5 grados. Valores máximos que llegan hasta los 24 grados. En el interior de la península de Yucatán, mínimas esta mañana de 17 y 18. Y valores máximos entre 25 y 26 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 33 minutos. Y recordarles el solsticio de invierno que estará ocurriendo este jueves 21 de diciembre a las 9 con 27. Estoy aquí con los detalles. Buenos días. 6 de la mañana con 53 minutos. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando los 15 grados. El cielo completamente despejado. Hoy el valor máximo llega hasta los 21 grados. El cielo, como le mencionaba, sin posibilidad de lluvia, con muy escasa nubosidad. 9 de la noche y la temperatura rondará en los 14 grados. ¿Qué nos espera a lo largo de esta semana? Tiempo estable, sin posibilidad de precipitación. Ambiente cálido por la tarde, entre 18 y hasta 22 grados los valores máximos. Las mínimas se quedan entre los 10 y los 15 grados al amanecer. La condición de cielo de parcialmente despejada a mayormente nublada, pero sin posibilidad de precipitación. Y entramos de lleno en las posadas, los regalos, los brindis, las cenas, los intercambios. Recuerda que en Del Sol encontrarás todo lo que necesitas para estos días tan especiales. Juguetes, artículos para la cocina y para el hogar. Baffles para la pachanga, pantallas, fragancias, ropa para toda la familia. Todos lo sabemos, la mayor variedad en regalos, juguetes y moda para esta Navidad lo vamos a encontrar en Del Sol. Y como siempre, al mejor precio. Continuamos. Siete de la mañana con cuatro minutos. Arrancamos ya esta segunda hora de información. Gracias por despertar con nosotros. Mañana de lunes, ¿qué nos espera? Tenemos cielos despejados para toda la jornada. La temperatura se va a subir. Al momento valores entre los 15 y 16 aquí en el centro de la ciudad. La máxima para hoy se espera llega a los 21 a las 9 de la noche. La temperatura rondando en los 14 grados. Recordarle, no hay pronóstico de precipitación. Conforme van avanzando los días de la semana, ya irá llegándonos en nubosidad. Sin embargo, la posibilidad de precipitación es muy bajita. La temperatura se queda entre 18 y 22 grados como máxima para toda la semana. Y las mínimas van de 10 hasta recuperarse a 15 grados al amanecer. Como podemos ver, la condición de cielo será parcialmente soleada el martes. Miércoles parcialmente soleado. A partir del jueves nos llega un poquito más de nubosidad. El cielo completamente cerrado el jueves. Y aparece este 18% de probabilidad de precipitación. Muy bajito para el fin de semana. Hasta aquí con los detalles. Continuamos con más. Gracias, José Luis. Son ya las 7 con 31 efectivamente. Y la temperatura está manteniéndose entre los 15 y 16 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura máxima para hoy llegando a los 21 y a las 9 de la noche el termómetro rondando los 14 grados. Conforme van avanzando las horas durante el día, irá llegándonos nubosidad. Dominando un cielo parcialmente nublado o completamente despejado, pero sin mayor afectación. No hay pronóstico de precipitación. Nos vamos ahora sí con la calidad del aire para presentarle cómo se registra la calidad del aire en el área metropolitana. Qué sectores siguen con muy mala calidad. Y aquí lo estamos viendo justamente. Escovedo y Juárez pintan todavía con muy mala calidad del aire, que es el rojo más intenso. Mientras tanto, San Bernabé, la zona de la universidad, mala calidad del aire. Se extiende para San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Cadereyta. Regular en el municipio de Santa Catarina, en la zona de Libramiento, en García y en el centro de Monterrey. Y en San Pedro y La Rioja la tenemos como buena, al igual que en el municipio de Guadalupe. Únicamente se salvan estos tres sectores, el sur de Monterrey, San Pedro y Guadalupe. En cuanto a los valores de temperatura, vamos desde los 9 hasta alcanzar los 15, 16 grados. Recuerda que conforme vayan avanzando las horas durante el día, irá en ascenso el termómetro hasta llegar a valores de 21 y hasta 22 grados Celsius para esta jornada de lunes. Lunes 18 de diciembre, ya previos a la Navidad. Vámonos ahora con el reporte extendido, que es lo que nos espera, cómo se estará comportando la temperatura, la condición de cielo estable. No hay grandes cambios, a excepción de viernes y sábado, que aparece alrededor de un 14, 18% de probabilidad de precipitación. Es bajito, pero pues ahí tenemos ese porcentaje de probabilidad. En lo que respecta a martes, miércoles y jueves, nulo el pronóstico de lluvia, temperaturas máximas que se quedan entre 18 y hasta 22, las mínimas que van recuperándose de 10 hasta reportar los 15 grados. Recordarle que el jueves, jueves 21 de diciembre, estará ocurriendo el solsticio de invierno a las 9 con 27 minutos. Seguimos ahora con la imagen de satélite. La masa de aire frío que impulsó al frente frío número 17 sigue manteniendo ambiente frío, a muy frío, en los estados de la Mesa Norte y Mesa Central, con ambiente gélido y heladas matutinas en las zonas montañosas del estado de Chihuahua y del estado de Durango. Tenemos canales de baja presión que favorecen al flujo de humedad que viene del Océano Pacífico hacia sectores del noroeste. Acá se activa el pronóstico de lluvia en forma de chubascos, sobre todo en la península de Baja California. También en el Pacífico Sur, acá en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas existe la posibilidad de lluvia en forma de chubascos aislados. Y todo esto se debe principalmente a este aporte de humedad extra que viene proveniente del Océano Pacífico. Nos vamos ahora con el noreste del territorio nacional que tenemos para el día de hoy. Temperaturas que van desde los 7 grados hasta alcanzar los 15 grados, 7 en Saltillo, en Torreón. Tenemos los 8 grados en Miguel Alemán, 7 para Nuevo Laredo, 8 en Reynosa y Matamoros. Y en el resto valores desde los 10 hasta los 15 grados, con cielos completamente despejados y valores máximos que se van a recuperar de 17 hasta los 25 por la tarde. En el noroeste del territorio nacional, sí habrá condiciones de nubosidad, sí aparece el pronóstico de chubasco. Ciudad Juárez y Chihuahua despejado por completo, ambiente muy frío esta mañana, 5 y 2 grados la mínima. Para la Ciudad de México, 5 la mínima máxima de 19, Guadalajara 9 con 24. Nos vamos hasta Mérida, 17 la mínima máxima de 26 con un cielo mayormente nublado. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 33 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Seguimos con más. Muy nostálgico fue cuando apareció la española más mexicana, Natalia Jiménez, en compañía de esta pequeña que se hizo viral en las redes sociales, cantando sus temas a piel chinita. Qué momento, qué bonita imagen. Y los sueños se cumplen mucho. Y qué voz, ¿no? También. Qué voz. De las dos. Hay que ser tercos en seguir apoyando siempre al Teletón. Gracias, Miguel Chávez. Pedro, corte. Regresamos con el título 14 de la América. Aquí estamos, Pedro. Aquí estamos, aquí estamos para llevarles más información deportiva. Está indignada. ¿Por qué tenemos que dar esta nota aquí? Bueno, tú y eso. Pues porque es la nota, definitivamente. Hay que aguantar, hay que soportar. Pues sí, felicitarlos. Pues en las buenas. Bueno, ya lo dijeron todos, ¿no? Me refiero, o el mensaje que lanza Tigres, digo, volverán más fuertes en el 2024. ¿Habrá algún curso que puedan tomar de control de moda? ¿Qué pasa? Para ir todos también. Sí, bueno. También a los fanáticos. Una cosa es visualizarlo y ya en los hechos es complicado el controlarlo, ¿no? Pero sí, es parte del aprendizaje, ¿no? Es parte del aprendizaje. René Fernández estuvo en la cancha del Estadio Azteca y nos tiene todos los detalles de esta gran final. Venga. Y lo que pudo ver, hubo por ahí algunos aficionados, hubo declaraciones, pocas, pero hubo declaraciones con este sentido, ¿no? De que es el próximo semestre. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Aquino, también Carioca Lainez y, por supuesto, Mauricio Duarte. Claro que no. Ocho de la mañana con seis minutos, ya de vuelta con toda la información. Al momento, los valores del termómetro aquí en el centro de la ciudad. Estamos entre 15 y 16 grados. La temperatura actual, el cielo despejado, muy escasa nubosidad. Durante la jornada nos llegará algo de nubosidad, estará parcialmente soleado. No se esperan grandes cambios, no hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Máximas de 21, 9 de la noche y el termómetro rondando en los 14 grados. Siguientes días nos llega algo de nubosidad, sin embargo, la posibilidad de lluvia todavía no la tenemos clara. Únicamente el viernes aparece un 18% de probabilidad. Las temperaturas van en ascenso. Vamos desde los 18 hasta alcanzar los 22 grados ya para el fin de semana. Y las mínimas desde los 10 hasta reportar los 15 grados. Así que probablemente tengamos una Navidad estable, sin posibles precipitaciones y con ambiente muy agradable. Más adelante le tendré más detalles. Muy buenos días, son ya las 8 de la mañana con 30 minutos. De vuelta con todos los detalles del pronóstico. La temperatura variando entre los 15 y 16 aquí en el centro de la ciudad. La máxima para hoy llega a los 21 y a las 9 de la noche. El termómetro estará marcando un valor de 14 grados. Recuerde que no hay pronóstico de lluvia para estos siguientes días, incluyendo por supuesto el día de hoy. El cielo despejado ha parcialmente nublado. Martes, miércoles, jueves tendremos condiciones de nubosidad en momentos del día, pero sin posibilidad de precipitación. Incluso las máximas se quedan entre 18 y 19 y las mínimas van en ascenso de 10 a 12 grados. A partir del fin de semana vemos un poquito más de nubosidad que nos llega y aparece este ligero porcentaje de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 14, 18%. Las temperaturas siguen en ascenso, máximas de 20 y 22 y mínimas de 15 grados al amanecer. En la imagen de satélite que le presento a continuación, vemos justamente canales de baja presión en el noroeste de la República que favorecen al flujo de humedad del Pacífico y permiten condiciones de lluvia en forma de chubascos. Para la península de Baja California, algunas entidades del noroeste, parte de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también se prevén condiciones de lluvia en forma de chubascos. La masa de aire frío que impulsó al frente frío número 17 sigue manteniendo ambiente frío, sobre todo por la mañana y por la noche en las zonas montañosas. Incluso hay presencia de heladas matutinas y de temperaturas por debajo de los 0 grados en estados como Chihuahua y el estado de Durango. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pero continuamos con más. Y en más información, una fuerte tormenta que se presentó este fin de semana en Argentina. Y ahora nos vamos hasta Francia, en donde la tormenta Fergus provoca inundación. Y ahora nos vamos hasta Corea, en donde se presenta una fuerte nevada. En estas fechas justamente un total de 10 vuelos han sido cancelados este domingo. Y vamos con más información, José Luis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, buenos días! ¡Muchas bendiciones! ¡Hasta mañana!